Y nuestra virreina para la pelea de la sala de edición 2018 en general de edad es ¡Cinthia Luzón! ¡Cinthia Luzón! En el que cuatro mujeres participaron para ser la virreina de la reina del azar Que es Victoria Heredia Yo creo que están contentos los participantes Bueno, ya estamos listos para la feria del azar para iniciar hoy viernes Viernes 16 de marzo que los esperamos a todos A partir de las 7 de la tarde va a estar bien padre Vamos a abrir con el grupo La Costumbre Por lo tanto a nuestra reina Victoria Catalina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!